Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Yo espero el día alegre Autor James Macpherson Kirk James Macpherson Kirk nació el 18 de junio de 1854 en Flushing, Ohio, en el estado estadounidense de Nueva York. James Kirk fue criado en la iglesia metodista y su conversión fue a una temprana edad. Se asoció con la alianza cristiana y misionera C.A.N.M.A. en 1887. Fue un primer suscriptor de la alianza semanal y fue sanado maravillosamente en la primera convención que realizó la alianza Cleveland. Pasó toda su vida en una granja, pero dedicó mucho tiempo al servicio de su señor. James fue miembro de un famoso grupo de canto, el Cuarteto de Ohio, que durante 12 años viajó mucho en el trabajo de las convenciones y reuniones de la alianza cristiana y misionera. En 1906 el señor Kirk organizó la misión evangélica de la alianza cristiana y misionera en Flushing, Nueva York, Estados Unidos. James fue una figura destacada en el distrito central como líder de cánticos, en la enseñanza de la biblia y la oración. James Kirk fue instructor de música en Nayak, villa ubicada en el condado de Rockland, en Nueva York. También llevó la dirección de música en las iglesias de la alianza y fue el abuelo de la conocida mezosoprano Geraldine Sodden. Kirk escribió unas 40 canciones, muchas de ellas mientras estaba ocupado con las tareas agrícolas. Algunas de ellas son. Leo la dulce historia una y otra vez, bajo tus alas mi Dios, oh maravillosa historia de misericordia y amor entre otros. Partió a la presencia del señor el 10 de junio de 1945 en Flushing, Ohio, donde también fue sepultado. A continuación, damos paso a la lectura del himno Yo espero el día alegre. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús, vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal y en todo el santo monte nada daña ni hace mal, pues conocerán a Dios entonces todos por igual cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán. Mártires y santos con Jesús por siempre reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá. Pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da. El que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aplige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador cuando Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal. Y en todo el santo monte nada daña ni hace mal. Pues conocerán a Dios. Entonces todos todos por igual. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán. Martires y santos con Jesús por siempre reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Gracias. 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 Gracias.